En la esquina del Samán Y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más Y no se olviden de suscribirse y de compartir Y ahora sí, empecemos Introducción Supe la primera vez de la saga de libros de Harry Potter cuando estaba en bachillerato En cuarto año de bachillerato, quizás en noveno grado Lo que es llamado también tercer año, o sea, el año anterior O bueno, alguno de esos dos En aquella época, como buen joven, algo friki, pero sin muchos recursos Me iba al cibercafé del pueblo Hablaba un rato por Messenger con los amigos Escribía alguna que otra tontería en Metroflock Y lo demás era descargar y descargar sin parar Para poder disfrutar en casa Libros, mangas, música, artículos Y cualquier cosa que me pareciera interesante Recuerdo que había visto mucha publicidad sobre la saga Pero en realidad no le había prestado mucha atención Yo me encontraba en aquel tiempo más absorbido por el mundo del manga El Zenlit, Bleach, Naruto, Full Mental Alchemist, entre otros Pero, de todas maneras, me bajé todos los libros que pude Y se los envía a mi hermana Que sí los disfruto muchísimo y los le he hecho todos Ese mismo año, estrenaban en el cine la cuarta película Y ella, desde luego, quería ir a verla Así que, para ponerme al tanto Me leí en una pasada O bueno, eso intenté Todo lo que pude de los libros Soy de ese tipo de personas Que disfruta leyendo los libros antes de ver las películas Sin embargo No pude terminar el tercer libro tiempo Así que fue una verdadera sorpresa Descubrir en plena sala de cine Que Sirius Black, el terrible asesino del libro que todavía estaba leyendo En realidad era bueno Inocente Y, dicho sea de paso, familiar del protagonista Y si alguno de ustedes no lo sabía Bueno, lo siento por el spoiler El caso es que Habiendo leído la saga desde tan joven Le tomé algo de cariño Y aunque a estas alturas de la vida Sé que es un producto del marketing Y de la industria cultural bien logrado Que le interesa más hacer dinero Que realmente proponer algo Uno observa que tiene algunos recursos bastante simpáticos Y que Si piensas hacer divulgación de algunos conceptos Te resultan bastante útiles Por ejemplo La idea del objeto mágico Como en los horrocruxes Me parece muy interesante Para emplear como forma de introducción A ciertas O mejor dicho Ciertas escenas de la historia Como cuando Harry y Dumbledore Entran en la cueva Donde Tom Riddle ocultó el guardapelo Y un ejército de cadáveres asesinos También, dicho sea de paso Pero, sin duda La idea que más llamó mi atención Fue la del Obscurus A veces pronunciado como Obscurial Es un concepto muy interesante Y mucho más profundo Que requiere ya de algo de madurez En el espectador Viene a aparecer ya muy adelantado En el universo de Harry Potter Y no en la saga principal Sino en esta especie de saga secundaria Y que a mi juicio Está mucho mejor lograda Y que se llama Animales Fantásticos Y dónde encontrarlos Que toma su título De uno de los libros Que usaba Harry Para estudiar en la escuela Y que había sido escrito Por un tal Newt Scamander Que es, por cierto El protagonista de esta segunda saga El concepto de Obscurial Está muy relacionado Al de Egregor Que exploraremos un poco En el episodio Y que pronto veremos Tiene cierta relación Con los nacionalismos Las corporaciones Y, por supuesto La magia negra Este es el tema De este episodio Magia negra Y capitalismo O capital Quizás sería el término más adecuado El punto es que Muy por debajo De todo esto Haciendo el papel De infraestructura Se encuentran Algunos conceptos Básicos Elementales Del marxismo Conceptos tan básicos Que la gran mayoría De ellos Son realmente Pequenes modificaciones Que hizo Marx De concepciones Originales De Hegel Magia y psiquiatría La depresión Y el Obscurial En Harry Potter Ya desde el primer momento Que uno ve la figura Del Obscurial En la primera película De esa segunda saga Uno inmediatamente Piensa en Ariadna La hermana Víscola y fallecida De Albus Y Aberford Porque cumplía La perfección Con todos los requisitos Un Obscurial es En el universo de esa saga Una energía O ente Parasitaria Que aparecían Hechiceros O magos jóvenes Que serían obligados A reprimir Su poder mágico En un ambiente Sumamente opresivo Ocultando Su propia naturaleza En su deseo Por encajar O por no ser perseguido O por temor Al rechazo Y el horror De sus congéneres El sujeto Rechazaba Su propia energía Y naturaleza mágica Y la escondía La energía En su interior Unida al miedo Y a la angustia Crecía y crecía Alimentándose De todos esos sentimientos Y terminaba Por salirse de control Causando la muerte Del portador Porque se alimentaba De él De sus miedos De sus temores De su ansiedad Y tristeza Y lo volvía Cada vez más inestable No era Un ser vivo Ni consciente No tiene contemplación O temor Solo es una especie De ente O cosa que reacciona Ante lo que tiene Frente a sí Sin ser Algo O nada En sí mismo Si nos ponemos A pensar No es una figura Fascinante Y cualquiera Que haya sufrido Un ataque De ansiedad Severo Que haya atravesado Una depresión O que haya sido Víctima De conductas Repetitivas Y compulsivas Que no puede Controlar Entendería Esta figura Esa energía Que se alimenta De ti Sin el más mínimo Problema Como metáforas Muy interesantes ¿Verdad? Y funciona Como ejemplo Precisamente Porque es un poco Falso No hay una esfera Negra Creciendo a nuestro Alrededor Y caminando Con nosotros Levantando Paredes Y destruyéndolo Todo Pero cualquiera Que haya experimentado Un ciclo Depresivo Profundo Representaría La depresión Y la ansiedad Como una nube Negra Y pegajosa Que destruye Tu vida A tu alrededor Al mismo tiempo Que te devora Y te roba La energía Y las ganas De vivir Así como Boya Horsman Por ejemplo Veía la depresión Y la muerte Como una brea Negra Que se pegaba A su cuerpo Y con la que no sentía ganas De luchar a veces Sino que solo deseaba Caer en ella Y no salir nunca más Es en esos momentos En que Nos damos cuenta Que el pensamiento mágico Utiliza una serie De códigos más ambiguos Que el empleado Por el lenguaje Moderno occidental Su simbología Es un poco más abstracta Un chamán O un médico brujo No te diría A ti Que tienes un Obscurial Por supuesto Y tampoco diría Que estás atravesando Por un ciclo de depresión Que bloquea tu capacidad De producir serotonina Y que necesitarás Ir a terapia Y tomar ciertos medicamentos Pero Si te diría Que tienes un Absurdo Algo pegado a ti Y que se alimenta de ti Que tú has establecido Una relación inconsciente Con ese ente Y que lo alimentas Y que debes prepararte Para combatirlo Y librarte de él Te mandaría Tomar una serie De baños rituales Una dieta concreta Y algunas hierbas quizás Te encomendaría A pegarte a tu religión Y buscar una limpieza espiritual Que canalice tus energías Entre comillas Y todo eso Si te pones a pensar No parece que sea Una forma muy diferente De lo que emplea Un psicólogo O un terapeuta Hay ciertas analogías Muy sospechosas Hasta te mandan Que vayas a misa Y eventos Para que socialices Y circulen nuevas relaciones En tu vida Te mandan a que vayas A correr A trotar Al gimnasio Etcétera Pero sus conceptos Los de los magos Muchos más vagos Parece que tienen Cierto poder Entre comillas Paciente Y toca unas hebras Más profundas Que el médico De escuela No sabe manejar Las relaciones Entre las ciencias De la salud Y los conocimientos Rituales Antiguos De sanación Es un tema Muy interesante Que por cierto Tiene unas consecuencias Políticas muy profundas Dentro de nuestras Sociedades Latinoamericanas Caracterizadas Por la marginalización El racismo Y la negación De las culturas Originales En mestizaje cultural Pero es un tema Que tendrá que ser tratado En un episodio futuro Porque es realmente Muy extenso El punto es que Las disciplinas Y tradiciones mágicas Emplean un lenguaje Basado más en formas Y analogías Que en definiciones En sí Es decir El pensamiento occidental Que se apega a las ciencias El discurso científico Acota Y disecciona Cuando yo quiero expresar algo A alguien Quiero emitir una declaración Sobre algo O respecto de algo Delimito Y fracciono Los conceptos Con los que voy a expresar Ese algo En ciencias Trato de obtener Siempre conceptos Unívocos Que no causen confusión El concepto de algo Debe decir Qué es Ese algo Y expresar Inmediatamente Lo que lo diferencia De los demás Lo que no es Cuando yo recibo A un paciente Que se aqueja de algo Debo Inmediatamente Determinar Y delimitar Lo que sufre Como médico Esto tiene todo El sentido En el mundo Y no está mal Realmente Pero el problema Es que niega Inmediatamente Las ventajas De lo multivaluado De los conceptos Que no obedecen A esa misma lógica De lo sistémico Y de lo Multidimensional Y eso Es lo que hace Precisamente La magia Emplea símbolos Los símbolos Mágicos Son Completamente Ambiguos Una carta Del tarot Por ejemplo No posee Un concepto Definido No significa Algo Sino que es Una especie De contenedor Que ayuda A dar forma A las ideas Y flujos De energía Por llamarlo De alguna forma Esos flujos De energía Que se mueven Bajo las aguas De nuestro inconsciente No puedo expresarlo Con palabras Pero Una carta Como la del loco Por ejemplo Me ayuda A visualizar Lo que mi inconsciente Percibe Del otro Lo que su lenguaje Corporal Me ha transmitido Y me ha hecho sentir Y ese símbolo ancestral En el sentido De que Fue confeccionado Por ancestros Ya olvidados Y que Durante generaciones No han enriquecido En base a su experiencia Ese símbolo ancestral Me guía A mí En mi discurso En mi diálogo Con el que sufre Y acude a mí A pedir ayuda A mí como lector Del problema Es el intermediario Es un objeto mágico Que se carga De nuestra energía Y que mientras El otro y yo Estemos interactuando Estemos en ese vínculo Ese objeto Se vuelve El depositario De nuestro diálogo Y toma forma Lo que queremos decir Pero no sabemos Cómo tomarlo Aquello que proviene De nuestro inconsciente Toma forma A través De la carta Del loco O de la que Estamos utilizando En ese momento Esa energía De la que hablamos Es por lo tanto Una especie De tensión Somática Que quiere convertirse En lenguaje Pero que no puede Es Además Un Un estado Sincronizado De nuestra psique Porque empleamos Ese objeto físico La carta Para centrar Nuestra mente Y nuestro soma Centrarlos ambos En ese aspecto común Es por ese papel Que la carta Se convierte En un objeto mágico Precisamente Con estas bases No es de extrañarse Que fuera una persona Como Jung Quien llegara primero A la concepción De transferencia En psicoanálisis Por supuesto El egregor Y los nacionalismos La primera vez Que escuché El concepto de Gregor Fue en una conversación Con una amiga Que me contaba Como unos magos Por llamarlos De alguna forma Ellos tenían Otras denominaciones Claro Para referirse A ellos mismos Unos magos Que conocía Luchaban contra Estos entes Los eventos En concreto Ocurrieron Unos en los altos Mirandinos Y otros En el estado Mérida Ambos Acá en Venezuela Cuando Me los describió Era como si Estuviera viendo Los Obscurial Del universo De Harry Potter Pero Estaba completamente Seguro que no Se habían robado El concepto De allí Eran unos entes Que habitaban Lugares A veces Se pegaban A las personas Pero En general Era como si Se hubiesen Pegado a las paredes Y al techo De un sitio En concreto Habitaban Habitaban Casas Cuartos Salones Pisos Etc Nunca Entró En muchos detalles Conmigo Porque obviamente Yo era un profano Y ellos Pertenecian a los Rosacruces Y aunque son Una secta Bastante abierta Y dispuesta A compartir El conocimiento Y todo eso El secretismo Y la jerarquía Del conocimiento Que manejan Es también Otra de sus Características De hecho Algunas órdenes Tienen grados Como la masonería Pero no parece Haber un acuerdo Común Entre ellos Existen Muchas jerarquías Diferentes Y muchas formas De clasificación Pero Ya que estamos En estas Vamos a establecer Unas cuantas Diferencias Entre el concepto De oscurial Y el de Egregor Como mencionamos Al comienzo En el universo De Harry Potter Un obscurial Es una energía Parásita Que surge En un mago Impedido De usar Su poder Es decir Es la manifestación De la represión A su alrededor Y de la respuesta Que él mismo Da al volcar Esa violencia Exterior Contra sí mismo En ese sentido Un obscurial Se comporta Como una depresión Incluso En los términos De Freud Porque Freud mismo Dijo Que la depresión Es agresión Dirigida Contra uno mismo Es agresión Interiorizada Un egregor Aunque También es Construido Por todos No se fija En una persona Ni es Causado Por una única Persona Sino por varias Aunque Algunas interpretaciones De Rosa Cruz Indican que sí Puede ser Comenzado Por un único Individuo Pero siempre está presente El colectivo Que es El que lo alimenta El que lo hace crecer Es una energía Parásita también Pero requiere De algo En lo que Manifestarse Un símbolo Un objeto Un espacio Concreto Que debe Habitar Hace años Un amigo Me dijo Que la iglesia Católica Y el cristianismo Usaban magia negra Porque empleaban Egregores En sus templos En cada templo En cada iglesia Habitaba un Egregor Él me preguntó Algo así como ¿No has notado Que siempre Que entras A una iglesia Hay algo Que hace Que no puedas Hablar En voz alta? Es decir De poder Puedes Pero al alzar La voz Algo te incomoda Es como Una especie De presión En el aire Algunas paredes En los tapices En los vitrales Te oprime Y te obliga A tomar ciertas Posturas Y ciertas Formas De caminar Y de moverte No quería Con esto Decir Que ibas Por supuesto A comportarte Como un feligrés En el acto Apenas entrar A la iglesia Pero Si que ibas A notar Una especie De presión A tu alrededor Una presión Que no ibas A lograr Saber De donde Provenía O que No parecía Provenir De ningún Lugar En concreto Eso Es el Egregor Durante Generaciones En esa iglesia Las personas Han venido Todos los días Y han rezado Con fervor Con miedo Con tedio Con temor O con esperanza Y aprehensión Han sido Años enteros De personas Cantando Y creando Ecos En las paredes Llorando En silencio Confesando Crímenes O nimedades En los confesionarios Años de sexualidad Adolescente Reprimida Y de energía sexual Canalizada En forma de actos rituales Cada día Tres veces al día Durante 200 O 300 años No sé Un hombre Imbuido De traje Y sotana Y impregnado En inciensos Se ha parado A arengar a las multitudes En el sermón De la misa Eso ha hecho Que ese edificio Forma un punto Mágico Una coordenada espiritual Para los pobladores De esa región Para esa comunidad Y una coordenada espiritual No es cualquier cosa ¿Saben lo que es Una coordenada espiritual? Es un vínculo Profundo Que alguien tiene Con su entorno Pero En un plano simbólico Cuando Úrsula Iguarán Llegó a Macondo En la novela De 100 años De soledad De García Márquez Sentía que no Pertenecía a ese sitio Porque era un pueblo joven Donde nadie superaba Los 30 años Y nadie Se había muerto aún Pero cuando tuvieron El primer fallecido Supieron que se iban A quedar allí Para siempre Y creo que Úrsula Se lo menciona A Se lo menciona A José Arcadio Diciéndole que Ellos ya no se van A ir de allí Mis coordenadas espirituales Son unos puntos De referencia Que me sitúan A mí como sujeto Dentro de la comunidad Y la geografía Dentro del entorno Natural Porque Me ayudan A constituir A lo geográfico Como sujeto También Una especie De otro Que está más allá De lo humano Y asociado Con la muerte Y con lo espiritual Puede que seas Un alto ejecutivo Luchando contra abogados Y empresarios En los Estados Unidos Pero Sabes Que los restos De tus padres Están enterrados En un cementerio En algún lejano pueblo En Latinoamérica Esa Es una coordenada espiritual Te dice Quién eres Y le da un peso Y un valor Específico A ese ente geográfico Que es un más allá De lo humano Un otro No humano El espacio Como sujeto Puede que estés Peleando Con tu identidad Y reniegues De tus antepasados Y de las tradiciones Indígenas O católicas Porque Eres ahora un hombre O una mujer moderna Pero Si ese es tu caso Es una prueba Incluso más irrefutable Que esa coordenada espiritual Y esa identidad Te definen Aunque en este caso Te definen Por oposición Como renegado Una iglesia Es también Una coordenada espiritual Es el punto En el que Estableces La comunión Con tu Dios Y el acto ritual De comer la carne De Cristo Y beber de su sangre En una metáfora caníbal Es casi una misa negra Realmente Cada semana Conmemoramos La muerte de Cristo Y devoramos su carne Y bebemos su sangre Colectivamente Y en este acto De complicidad De complicidad colectiva Es en donde Simbolizamos Su martillo Es allí Que se fortalecen Los lazos Y la identidad De la comunidad El egregor Sería una especie De energía autónoma Que se funda En esos sitios Y basta con compartir Algunos pocos Símbolos Para sentir su poder Porque Si ciertamente Es un extranjero Que viene entrando Son pocas las cosas Que podrás percibir A pesar de que Algunos códigos Y algunas simbologías Son universales La misma rebelión De los jóvenes ateos Que buscaban Escapar De ese entorno Se expresaban Su constante respeto Por la belleza De los templos Y la paz Que les transmitía Al estar allí Porque Salvo por Contadas excepciones No he conocido A un solo ateo Que no exprese La paz Que le transmite El interior De una iglesia Y así como Una iglesia Produce su propio Egregor Que ayuda A seguir Dominando Y cocinando A los creyentes Reafirmándose En cada misa Y en cada acto Alimentándose De los rituales Religiosos Y de la energía Que vierden Los creyentes Energía producida Además por el temor A la muerte Por la represión Sexual El miedo A la exclusión Del grupo La envidia Y el rencor Porque No hay sitio Que mezcle Más envidias Y rencores Que los hombres Y mujeres Que se reúnen En la misa A las 5 de la tarde Y bueno El amor Y el deseo Y todo eso Etcétera Así como Este egregor Se encuentra allí Y se alimenta De todo eso También existen Unos egregores Mucho más elaborados Si entran En la wikipedia Y buscan Artículos Sobre los egregor Leerán del ejemplo De los equipos De fútbol Y de cómo Lo van formando Incidiendo En el carácter De Lynch Y su conducta Dentro y fuera Del paestadio Y todo eso Pero Yo prefiero Otro ejemplo Mucho más interesante Podemos hablar Del egregor De una nación En Latinoamérica Las naciones No surgieron Así como así El día que declararon Su independencia No fue realmente El momento De su nacimiento Como tal Fue Un largo proceso Y se constituyó En base a Cruantas batallas Asesinatos Masacres Largas pugnas Políticas Y momentos De decisión Críticos Y difíciles Algunos momentos Son incluso Simples procedimientos Burocráticos Solo piensen Que un conjunto De conspiradores Decidieron unirse Para poder asegurar Su supervivencia Económica Y política Y decidieron Romper con la corona Española Constituyéndose En un nuevo estado Contrataron mercenarios Compraron armas Crearon una bandera Pero esas banderas Y esos símbolos Debían reflejar En parte La cultura Que ya existía Es decir Empleaban símbolos Que ya Ayudaban a cohesionar Y dirigirlos A los que ya vivían allí Pero al mismo tiempo Les ayudaba A redefinirse Crearon canciones De guerra Que luego Se convirtieron En himnos Canciones Que los ejércitos Cantaban Cuando se dirigían A morir Y a matar Allí es donde digo Voy a eso en paréntesis Allí es donde digo Que las canciones No son simple estética Tú no cantas Una canción Antes de morir Porque sea bonita Y por muy hermosa Que sea una canción Como el himno De la federación Cuando quienes la cantan Son una tropa De hombres Que avanzan Hacia ti Con cabezas Enzertadas En las puntas De una lanza Eso ya no es estética Simplemente Eso es algo más Algo mucho más profundo Estos hombres Que pelearon Por el control Del territorio Que murieron En los campos De batalla Y decapitaron Y ejecutaron Gobernantes Y enemigos En las plazas Públicas Y toda la sangre De los enemigos Que sirvió Para forjar Ese Gregor Mediante El terror La ira Y la rabia La electricidad Que se siente Antes de una Conflagración Y bueno Si alguna vez Han estado Durante unas protestas Saben a qué me refiero Con esa electricidad Que se siente en el aire Hay una tensión Que te llena de emoción Y que espera Resolverse Que dispara La adrenalina Eso se siente Multiplicado Mil veces Cuando en los eventos Oyen disparos Y explosiones Cuando estás En medio de una marcha O una concentración Y de pronto Oye Es una ráfaga De una ametralladora .50 Que es un sonido Atronador Que si no lo has Escuchado nunca Es como si alguien Te metiera un shot De adrenalina Directo en el corazón Todo se paraliza Y solo piensas Hay que cubrirse No puedo ni imaginar Eso en una batalla De verdad En un frente de guerra Como en el caso Del Donbass En este momento O un choque de ejércitos O una carga de machetes Que es Creo que mil veces Más pavorosa Pero ¿Creen que no Podía haber Un egregor Asociado a la nación Que se manifiesta En las canciones De guerra En los escudos En las murallas De los castillos Y en las banderas De los regimientos En Ucrania El regimiento Neonasi Asov Se preparó Para la batalla De Mariupol Con retores llenos De simbologías Nacionalistas Y neonasis Que les reafirmaban Su identidad Y les daba Una dimensión espiritual Que les ayudaba A prepararse Para matar Y para morir Quiero decir Con esto Que el egregor Sea la esencia Del espíritu Del nacionalismo Profundo Y fanático Dentro de la alemana nazi O de la ucrania nacionalista O de los países Latinoamericanos Bueno No No estoy afirmando Eso en realidad Pero Volviéndolo A lo que discutimos En el apartado anterior Los conceptos De la magia Mucho más ambiguos Y llenos de analogías En vez de definiciones Nos permiten Nos permiten Llegar a una explicación Igualmente profunda De los fenómenos De la historia Y de la antropología De la sociología Y de la política No pueden decirme Que no es una forma Interesante De interpretar Nuestro mundo Y nuestra realidad ¿Siguen creyendo Que llevar un sacerdote Y un mago Como consejero A la batalla Como se hacía Durante la antigüedad Y era una estupidez Creo que debemos Revaluar nuestros propios Prejuicios y prerrogativas En el pensamiento Occidental moderno Antes de emitir Juicios tan tajantes Como ese Siento que a veces Subestimamos muchísimo Muchísimo El papel Del pensamiento mágico Del sacerdote De la religión Del lado místico Dentro de los movimientos Políticos Dentro de los movimientos Sociales Y dentro de toda la historia La gerencia de recursos humanos Y la energía De tu oficina Hace un tiempo Participamos Durante cosa de un año En el proceso De incubación De una empresa De un emprendimiento De hecho O una startup Como se les dice ahora Nos pasamos Por todas las técnicas De estos días El de una startup El canvas Business La plataforma Strategizer Los libros De Estel Valder Etc Nos asignaron Un coach Y todo Que nos hizo entrevistas Y vamos a discusiones De diseños De productos Y ciclos de experimentación Todas las semanas Dos días a la semana De hecho Todas estas técnicas modernas Cuando entras en profundidad Te das cuenta Que no dicen nada nuevo Y que en realidad No son más que el marketing clásico De toda la vida Pero presentado En otra envoltura De hecho El texto De generando De generando el modelo De negocios De Estel Valder Que es casi que La biblia Del emprendedor De esta década Viene a ser Una muy inteligente Fusión entre Las técnicas tradicionales De gerencia Y gestión De recursos humanos Con Las técnicas de marketing De estudio De la audiencia Y creación De un producto Todo esto Presentado Con una nueva Terminología Y adaptado Al caso particular De pequeños Y medianos Emprendimientos De gente Que está empezando Y necesita Construir sus estructuras De cero O sea Vino a unirlo Todo Pero De creer algo No lo sé Quizás solo creer El esquema del lienzo Del modelo de negocios Y puede que sea Lo único original En él Aunque La verdad Yo tengo mis dudas Respecto a ese punto No he hecho la investigación Muy a fondo Que se diga Pero bueno Aún así Hacer la fusión Y presentarla De forma coherente Tiene un gran mérito De todos modos Maxwell Y son muchísimo menos Que eso En la teoría electromagnética Y todos se acuerdan De él Todos los días En las escuelas De ingeniería eléctrica De todo el mundo Atravesar ese largo proceso Dentro del mundo De los emprendedores Y de la gerencia Me llevó a enfocar El asunto De un modo Totalmente diferente Es decir Cuando eres una persona Común Que tiene algún estudio Una habilidad O manejas algún oficio Piensas en la manera De intercambiar Tu trabajo Por dinero Eres Como decenas Marxistas Un proletario Solo tienes Tu fuerza De trabajo Tu talento Tu capacidad De realizar ciertas tareas O actividades Y vendes eso De alguna forma U otra Ya sea de manera artesanal O como trabajador independiente O laborando De forma Totalmente A celeridad En una empresa Por eso Cuando vas a cursos O seminarios Sobre entrevistas De trabajo Lo primero que te dicen Es que tienes que Aprender a venderte A venderte a ti mismo Como mercancía Si Lo sé Es el colmo De la alienación Porque Aquí no hay Una ideología Mediadora Es todo Super consciente Sabes que Tienes que vender Tu persona Como una mercancía Y demostrarle Al comprador Que eres barato O rentable O que tu precio Vale la pena Ser pagado Porque le aportas Algo que otros No pueden Pagar O no pueden Dar aún más Y puedes Pueden pagarte Más por eso Aquí el cinismo De Jijek Y de Binsulhan Nos describe Perfectamente Mentalidad de tiburón Pero para entrevistas De trabajo Y entonces Cuando vas Con esa mentalidad Al negocio Lo que te preocupa Es que haya Un buen ambiente laboral Un buen ambiente Con el que Relacionarte Para poder Trabajar En paz Quizás hasta Tengas algunas Aspiraciones Si quieras Tener un trabajo En alguna empresa En específico Y crecer Dentro de esa empresa Ascender Y ganarte un puesto El reconocimiento Y la posición Etcétera O tal vez Solo quieres El dinero Para poder Después montar Un pequeño negocio Y gozar Al menos De la independencia Financiera Porque de viejo No vas a estar Para andar Soportando los regaños De un jefe Eso es cosa De 20 añeros Que se yo Esta es la forma Tradicional De ver las cosas Lo común Incluso si eres Un gerente Alguien que está Acostumbrado A dirigir equipos Tú llegas a una Estructura Y tu trabajo Es hacer cumplir Las reglas Aprendértelas Tú mismo Primero Y al mismo tiempo Hacerlas cumplir Preservar Esas estructuras De trabajo Es decir Cuando llegas A una empresa Ya formada Se trata De una institución Con sus reglas Sus distintivos Sus conductas Típicas Hay un personal De recursos humanos Que selecciona A los empleados En función De un perfil Que garantice La salud De la organización Y la dinámica De trabajo Claro Entendiendo como Salud Organizacional El que se logre Incrementar O mantener La eficiencia En la producción Y que los empleados No se vean Perturbados En sus tareas Sin perjuicio De la estabilidad De la jerarquía Del personal Y de la producción De la compañía And so on And so on And so on Como diría Y algo importante Dentro de toda gerencia Es saber Manejar Las relaciones Entre el personal Tengo una amiga Que fue durante Varios años Genente En un call center Y lograr Mantener a raya Y en correcto Funcionamiento Una oficina Con hasta 70 personas Muchas de ellas Entre los 17 Y los 22 años Es realmente Muy difícil Y me decía Que sí Que en algunos momentos Te comportas Como un sergento Dando cuatro gritos Y todo se pone en orden Pero que en otros momentos La mayoría de las veces Es más delicado Mantener el orden Dentro de una oficina Como esa Se parece más bien A jugar con el flujo De un río Y me decía Que su trabajo Realmente era Entre comillas Gestionar el caos Esta es una definición Que me llamó Mucho la atención Porque me ayudó A visualizar mejor El asunto Ese caos Es realmente Las tensiones dispersas Inconexas Pero simultáneas De las relaciones Que se establecen Entre todos los individuos Del equipo Y los distintos juegos De oposición De choques Y alianzas Entre los empleados Arman como una especie De nudos Que un buen líder Un buen gerente Sabe desenredar O encauzar Para mantener La dinámica de trabajo En ese estado óptimo Del que ya hablamos De mantener La productividad Y la dinámica Por supuesto Que es Gestionar el caos No puedes predecir Nada con certeza Solo Intuir Y apostar Y claro Al menos tienes El poder de disolver Equipo Si volver a reestructurarlo O sea Algo sale mal Siempre tienes Si eres gerente Tienes el poder De destituir Al operador De teléfono Que no Hace su trabajo Y solamente quiere Poner en rebelión A todo el equipo Formando un Sindicato No sé La nada creadora La nada de la que saco todo La metafísica De una empresa Ahora Cuando uno empieza En esta movida De los emprendedores Y de Hostel Balder La lógica cambia Se trata de dar El 200% Por muchísimo menos Porque aquí Hay incluso más riesgos Y menos garantías Pero esa visión De gestionar el caos Como una forma de hacer frente A las energías A las tensiones Entre las que las relaciones De los individuos Cambian Se presentan Y se desarrollan Todo eso cambia radicalmente Para empezar Los equipos Son muchísimo más reducidos Y las conductas institucionales Son casi inexistentes Por eso Lo ideológico El discurso Pasa a ser muchísimo Más importante Y tiene muchísimo Más peso Todos los emprendedores Son fanáticos Enamorados De sus ideas Y aquí La gestión del caos Pasa a ser La gestión De la nada Algo así como Moldear la nada Como una especie De barro Del que vas a sacar Formas Todo Porque No hay nada Con lo que trabajar Nosotros Nos vimos En la necesidad De definir Los valores De la empresa La misión La visión Lo que se quiere Y lo que no se quiere Y nos dimos cuenta Que estábamos Construyendo Como los canales Por los que se iban A comunicar Los futuros empleados ¿Y cómo los construyes? Pues los sacas De la nada Literalmente Tal como decía Hegel La misma nada De la que habla Sartre Y no tienes Que ser un doctor En filosofía Para entenderlo Cualquier emprendedor Si supiera algo De lenguaje filosófico Moderno O postmoderno Francés Si se molestara En aprender La ontología De Kant En Platón O en Aristóteles Incluso Afirmarían el acto Que sabe hacer De la metafísica Algo rentable Lo que parece Que es un problema Para la mayoría De los filósofos Que no entran En la academia Porque Fundar una empresa Una compañía Es realmente Un trabajo De construcción De una metafísica ¿Cómo saco Algo de esa nada? Tengo una idea De negocio Que se basa mucho En la empatía Y en el contacto Con los clientes Entonces digo Que entre los valores De la empresa Se encuentra El compromiso Uso esa palabra Para definir En parte El perfil De mis empleados Una pieza De lenguaje Un concepto Extrae de la nada Porque No tenía nada En realidad Estoy empezando Extrae de la nada Una serie de personas Que solo podrán Comprometerse Y comparten Ciertos ideales Ciertas formas De pensar Y eso ya determina Cómo se establecerá El flujo de trabajo Y las discusiones De trabajo Dentro de la futura oficina Si es como una oficina En donde las paredes Sean de vidrio Y donde La luz entre con claridad Voy a ir acotando Más esa dinámica De trabajo Y Esa nada De la que hablamos Es la nada De la indeterminación Porque Obvio Que en la ciudad Hay 3, 4 o 5 millones De personas No sé Pero si no puedo escoger Ninguna Entonces Tengo una nada Indeterminada Algo que no es algo Al escoger Los valores De la empresa Que es lo que define A quienes voy a captar Saco de la nada Todos los posibles Empleados Que tendré Pasan A ser Potencia Aquí saco Un ingeniero creativo A un copywriter Que le gusta Lo que escribe O bueno En teoría le gusta A un gerente operativo Que cree en la idea De mi negocio O que al menos Le gusta O le complace Y por lo tanto Sabrá dirigir El equipo Para producir Resultados Etcétera Todo Todo lo demás Y pasa algo De semejante Cuando defines La misión Y la visión Porque allí Defines Cómo La organización Va a comprender Su competencia Cómo se va a relacionar Con los clientes Y con los vendedores De suministros Cómo va a competir Cómo va a vender Incluso Es decir Una serie de enunciados Que escribes Cada uno Con un verbo Principal Y en infinitivo Como si estuvieras Redactando el objetivo General de tu tesis De grado Cada uno de estos enunciados Formarán La dimensión espiritual De la empresa Es lo que va a fundamentar El aparato ideológico Y que vas a Anudar en un logo No un logo En un logo Un logotipo Que vas a diseñar Con colores fríos O cálidos Con formas ligeras O minimalistas Etcétera Todo eso Todo lo demás Vas a anudar Alrededor del nombre Y del eslogan Todo este perfil Que sale de la nada Toda esa estructura Dinámica De interacción De empleados Y de Y de gerentes Y directores Y del CEO De la empresa Todo eso está allí En potencia Y ya toma forma Porque es a través De esos canales Metafísicos Que vas A fundar Como el esqueleto Sobre el que va A operar la empresa Esa es Como decía Max Stirner La nada creadora No es la nada vacía Como se la suele imaginar La gente La nada Muda y muerta Sino la nada Que está llena De todo Y que es tantas cosas Que no es ninguna En realidad La nada creadora De la que sacó todo Esto es De verdad Metafísica En estado puro Por eso Cuando escuchen Que un filósofo Habla de metafísica En realidad Nos está ayudando A entender Todo esto E incluso A la larga Terminará creando Nuevas herramientas Que quizás Un futuro gerente De recursos humanos O un Hostelwalder Del futuro Instrumentalicen Un libro Y lo convierten En un bestseller Que defina La forma de emprender O de crear empresas Cualquiera que sea La forma Que tomen O el nombre Que le den Un futuro A todo eso Marx y la energía vital Ahora En toda esta discusión Sobre la metafísica Detrás del proceso De fundación De una empresa Quiero volver al punto De la gestión Del caos En ese proceso De gestión Del caos Del que hablamos Así como En el acto De atacar La nada Y crear algo Arrebatar la existencia De la no existencia Leyamos con las Entre comillas Energías Si Alguna vez Te ha tocado Dirigir un grupo Descubrirás que Aunque parezca Que no haces mucho Te agotas Ni dos horas De ejercicio Ni en el gimnasio Te dan Te dejan tan cansado Es más Por lo general Aunque en el gimnasio Te cansas No te sientes Agotado Como cuando sales Del trabajo Cuando hablamos De energía Nos referimos A esa carga Simbólica Transmisible De la que hablamos En el episodio 3 Del podcast Hace ya casi dos años Bueno Hace ya dos años Y la verdad Me siento como Entre paréntesis Como tentado A volver a Adentrarme en esos temas De los primeros episodios Porque siento que Podría desarrollarlos Mejor ahora Luego de dos años De trabajo continuo Con el podcast Pero bueno Hablaremos de eso luego El caso es que Nos referimos A la energía Enfocada En esa forma Que describimos En ese entonces Hay una diferencia Importante En el esfuerzo físico Que desplegamos En el gimnasio Y el que empleamos En nuestro trabajo Y es El desgaste El esfuerzo físico En el gimnasio Es rítmico Es regenerador Está hecho Para hacernos crecer Fortalecer La fuerza física Y la misma salud Sobre todo Si lo juntas Con una buena dieta Pero en el trabajo Desgastamos nuestra energía El trabajo Nos pone en tensión Y por lo general Es una tensión Demandante Que salvo casos Excepcionales No suele redondar En un movimiento Armónico Que nos restituya Lo invertido El acuerdo Que el mercado Laboral nos da Es que nosotros Trabajamos Y se nos paga Por el trabajo Que haremos La restitución Que nos darán Es ese dinero De hecho En el 90% De los casos Se ingresa al trabajo Por necesidad Y esto no es una visión Pesimista Simplemente Realista Esta visión Tan materialista En el sentido Peyorativo del término Ha ocasionado Que se recuerde Que una remuneración Espiritual Es también necesaria En el sentido De que Tu trabajo Para evitar la alienación Al menos En la apariencia Debe reportarte Una mínima satisfacción Aunque Lo ideal sería Que amases Hacer la actividad En la que Consiste tu trabajo Ya sabes Como si Que Si amas hacer algo Si te pagan Por hacerlo Pues mejor Sería lo ideal Incluso Hay un diagrama Japonés Que ubica Todo eso Acerca de Lo que amas hacer Lo que sabes hacer Lo que la sociedad Necesita Y el punto de conjunción De todo eso Y tiene una palabra Para ello incluso Pero la verdad Es que amar Tu trabajo No quiere decir Que necesariamente No te va a desgastar Heber Marcuse Para sintetizar Esta dicotomía Hablaba del reino De la libertad Y el reino De la necesidad Aunque la figura Provenía de la filosofía Alemana De mucho más atrás Pero lamentablemente Nunca he logrado Localizar el autor Original del término Esta visión De intercambiar Fuerza vital Mi energía Aquello que hace Que pueda moverme Mover mis manos Mis músculos Realizar actividades Caminar Andar Esa energía Que por cierto Es la misma Que me impulsa a vivir La intercambio por salario Es el núcleo Del concepto De alienación En Marx Aunque el mismo Marx Luego buscaría Formas más elaboradas De sistematizar Ese concepto De hecho Es el núcleo De la visión marxista De la vida Y del trabajo De la economía Razón por la cual Autores como Dussel O el mismo Marcuse Dicen que la crítica De Marx Al capital Y al capitalismo Implica una nueva Antropología Esta visión Por supuesto No se le ocurre Enteramente a Marx Fue desarrollada Primero por Hegel Un pensador Sin dudas Impresionante Pero Marx La instrumentaliza Y profundiza La aplica En la economía Y termina Por fundir Historia Economía Y sociología En un único Mecanismo de análisis Articulado Con la lógica Dialéctica Hegeliana Traduzcamos esto En términos más prácticos A diferencia de cuando Voy al gimnasio Cuando voy al trabajo Intercambio mi fuerza De trabajo Pero como dice Marx No puedo separar Mi fuerza de trabajo De lo que soy yo Porque yo soy El portador De esa fuerza Sin mí Esa fuerza No existe Entonces Presto la totalidad De mi cuerpo Durante un tiempo Determinado Es la jornada laboral Y procedo a trabajar Ese trabajo Que hago Es gasto De mi propia Energía vital Es invertir Mi energía De vida La que mi cuerpo Produce Para mantenerme Con vida Invertir Todo eso En realizar Una actividad Que producirá Algo Que luego venderé La mercancía En producir algo Para otro En el ambiente De trabajo En la planta O en la fábrica Se establece entonces Una dinámica De trabajo En donde No solo gastamos Energía vital En un sentido Casi biológico Sino también Energía mental Estados de tensión Psíquicos Que tienen que ver Con la configuración De la dinámica De trabajo En equipo Cuando soy Girente Y dirijo El equipo O soy El emprendedor El pequeño Burgués Como dirían Marx o Lenin Tengo que saber Liviar y manejar Todos estos estados De tensiones Y las relaciones Que se establecen Entre los miembros Del equipo Ya ser los que Producen Como el obrero El técnico operario El diseñador gráfico O el redactor De la página Por ejemplo O los que tienen Un trabajo más cercano A lo burocrático O que tienen Un trabajo mental Un analista de data O un operario De call center Alguien cuyo trabajo Consiste en el desgaste De tensión Un energía nerviosa Y si han trabajado En atención al cliente Saben que eso De desgaste De energía nerviosa Es increíblemente literal Pero Tengo entonces Todo este flujo De energías Si la denominación De energías Me resulta incómoda Entonces podría llamarlo Dinámica de cargas Simbólicas Transmisibles Dentro de una comunidad Pero Decir eso A cada rato Habría Haría Esto Un trabalenguas Así que Seguiré Diciendo el término Energías Creo Que más o menos Se entiende A donde quiero llegar Y al mismo tiempo Esa energía Se parece también A la energía vital Que emana Nuestro cuerpo O sea Llamamos energía vital A esa Tensión A esa energía física Que genera nuestro cuerpo Para mantener La operatividad De nuestro sistema biológico Y Se parecen mucho Las dos En la medida En que ambas son Estados de tensión Así que ¿Podemos hablar de Análogos de energía En este momento? Capitalismo Y magia negra Con todo lo que hemos discutido Es difícil No hablar de un egregor Dentro de la formación De una empresa Todo ese trabajo De metafísica Del que hablamos Que si visión Misión Valores Todo ese apartado De la ideología De las marcas En donde Yo como empleado Me identifico Con la marca Para la que Trabajo O la marca Que vendo En el que soy Un fanático De Herbalife Por ejemplo Se parece muchísimo Al esqueleto Sobre el que va a funcionar Un egregor Y esto no es algo Tan traído De los pelos Como pensamos a veces Cuando vas a estos cursos Coca-Cola Coca-Cola vende felicidad Coca-Cola vende felicidad Vende la idea De familia Todos estos son símbolos Que relacionados entre sí Fungen como los canales Sobre los que va a circular El egregor Yo dentro de la empresa Ayudo a construirlo Fui seleccionado Por el equipo De recursos humanos Cuando ingresé Porque cumplo con el perfil Pasé dos psicotécnicos Y dos entrevistas Una con el psicólogo Y otra con el técnico Del departamento Al que espero ingresar Y ellos juzgaron Cada uno por su cuenta Que puedo adaptarme Y engranarme bien En la dinámica de trabajo Mis aspiraciones personales Coinciden con el tipo De aspiraciones De las personas Que el director Quiere en la empresa Y una vez dentro Todos trabajando En la serie de conflictos Y problemas que tenemos Ese espíritu corporativo Forma un egregor Me dan camisas Con el logo Gorras Una taza de café Con el lema Y la mascota de la empresa Un plan vacacional Para los niños Y hasta tenemos Un equipo de fútbol O de voleibol Que enfrenta A los miembros De las distintas plantas O de los distintos departamentos Etcétera El concepto de ideología O el de alienación Suele usarse Para explicar Todo este proceso Pero la visión mágica Del egregor Como energía autónoma Que surge en estos espacios Aporta mucho también Y recuerda un poco La forma en que Marx veía el capitalismo Y en que Marx mismo Hablaba del fetichismo De la mercancía Marx definía el capital Como trabajo muerto Acumulado Que presa De la circulación Mercantil Se valoriza continuamente Creciendo Y creciendo Sin parar El capital El capital para Marx No es uno de los factores De la producción De la riqueza Como dicta La economía no clásica Que gobierna hoy día Sino una relación social Tener dinero No me hace capitalista Pero Usar ese dinero Para producir más dinero Estableciendo una relación De intercambio Con mis empleados De donde extraigo Un plus valor Desde mi posición Privilegiada Por mi propiedad De los medios de producción Eso Si es una relación social Una forma de relacionarme Con mis empleados Y con los consumidores A través de El dinero que poseo Del capital No veo dinero Para vivir Veo Una oportunidad de inversión Una forma de producir Más dinero Y como capitalista Estoy preso del capital Porque En el momento En que dejo De multiplicarlo Perezco Y me veo Arrojado a la bancarrota Al olvido Y posiblemente a la pobreza No puedo simplemente Dejar de producir Dejar de trabajar Dejar de invertir Además Hay un cierto atractivo Vicioso en el dinero Un cierto placer adictivo En producir Y producir más En tener más Y más Es muy fácil Entrarme en ese juego En donde nunca te cansas de él Y entonces Saltas de idea De negocio En idea de negocio Quieres ser un inversor Y quieres ser Besos Musk Zuckerberg Y recuerdas El mito Del garaje de Amazon Y cómo termina siendo Una de las corporaciones Más grandes del mundo Y todo eso El capital es un algo Autónomo Parasitario Trabajo muerto Que se valoriza A sí mismo Exigiendo que el trabajo Vivo siga produciendo Algo que esclavice Incluso a sus dueños Dussel Como buen latinoamericano Comparaba al capitalista Con el aprendiz de mago De la película de Disney Que después de enseñar Las escobas A barrer y trapear Bueno pues Después no Sabía parar Es como un Egregor Una vez puesto en marcha No puede parar Requieres un gran evento Para pararlo Una carga energética Semejante Que pueda disolverlo Desanudar las relaciones sociales Que se han tejido En torno a él Y por lo general Suele ser un evento Violento y traumático Como la muerte De la mayoría De los Egregor Así como cuando Creo una empresa Creo los valores Y los conceptos La metafísica Sobre la que Se articularán Las relaciones En energía Que les sirven Para funcionar Una vez puesta En marcha Todos sienten Como Se sienten Como imbuidos Por ellas Y puestos A trabajar Así es el capital En general Los ingleses Impusieron la industria De sangre y fuego En la Gran Bretaña Desplazaron A los campesinos Expropiaron tierras Y crearon Cintronos de miseria En las ciudades Desde donde Se levantaban Los ejércitos obreros Que se disponían A trabajar Pues para No morir de hambre Básicamente Y durante el siglo XIX Inglaterra La nación Y la compañía británica De las indes orientales Eran casi sinónimas Las empresas Representaban La idea de la nación Y la trascendían Eran el imperio La reina de Inglaterra Se sentaba Sobre un trono Construido Con las guerras Del opio Así como los césares Se sentaban Sobre montañas de oro Saqueadas en guerras A los países vecinos Oro con el que después Les pagaban A precios preferenciales La producción de grano Y comida Que ellos mismos Les obligaban A producir Cierre El capital Es un egregor O más bien Es como un egregor Es también un algo Un ente parasitario Si lo vemos Desde la perspectiva Tanto de la magia Como del marxismo Una unión Que la mayoría Del marxismo ortodoxo No celebraría nunca El trabajo muerto Acumulado El valor Que se valoriza A sí mismo Se alimenta Del trabajo vivo Y del plusvalor Generado aún hoy día A pesar de todos Los avances tecnológicos Y los capitalistas Se paran ante esa deidad Y le rinden culto Alimentándola Con la sangre De los trabajadores Y con las guerras Imperialistas Y de conquista Y And so on And so on Como diría Jijek ¿Por qué decimos Que le alimentan Con eso? Porque el capital Solo puede vivir Mientras crece Mientras se hace Cada vez más grande Y solo puede crecer Si se alimenta Con el valor El valor En sentido económico Es decir Es algo incluso social Todos decidimos En algún momento Darle Esa cosa Llamada valor Y la representamos Con el dinero Y la transferimos A esa esfera gigante Que es el capital El capital financiero Que se acumula En el mundo Y que es cada día Más grande Es tanta riqueza Que no te la vas A poder gastar nunca Y bueno ¿Qué es exactamente Gastar? Es simplemente Transferir ese dinero Esas mercancías Ese valor A cambio de otras Mercancías Para disfrutarla Es descentralizar Entonces el valor Que está centralizado En unas pocas manos Pero no lo hacen Siguen haciéndolo Crecer y crecer Sin parar Es un egregor Que nunca para De comer Sé que esta es Una visión llena De misticismos Y estoy seguro Que muchos La deben haber Dado antes Ya alguien Debe haber pensado En esto antes Aunque yo he hecho Solo y por mi cuenta Muchas de estas conexiones Estoy convencido Que mi idea No es realmente Original Es más Solo digo Lo que veo Y estoy seguro Que muchas otras personas Antes y después Que yo Han visto y verán Lo mismo En este sentido No me siento En lo personal Particularmente inteligente Por señalar Todas estas cosas Que seguramente Alguien como Buenaventura Durruti Que era un analfabeta Sabía nada más Por sentirlo En su propia experiencia Durruti era Un guerrillero anarquista Durante la guerra civil Y uno de los hombres Más esclarecidos Tanto en su mente Como en su corazón Es decir Sabía dónde estaba parado Cómo y por qué Y tenía en claro Sus sentimientos Para con su sociedad Y con los miembros de ella Y sabía En su momento Y en el lugar En el que estaba Qué debía hacer En un futuro cercano Creo que Como hemos mencionado Retomaré Algunos de los temas Propios del misticismo Y la antropología Que desarrollamos En los primeros episodios Creo que En aquel entonces Fui muy poco didáctico Y quisiera volver A exponerlos Enriquecidos Y creo que Con mucho más claridad No soy lo repito De nuevo Un experto en el tema Pero me gusta Conversar sobre Estas cosas Y espero Al menos aportar algo Un saludo Y espero que Podemos escucharnos De nuevo En el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!